Y eso que les cobraron es lo que yo gané en una semana. No sé, me dio el tonto coraje el ver que los problemas de ellas eran tan tan distintos, ¿no? Que cuando salieron de la tienda las seguí y vuelvo a la moto y cuando iban a cruzar una calle las aventé las aventé a la moto ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien Sus vidas están bien resueltas, ¿no? ¿De qué se preocupan? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.